Mi nombre es Dionisio Gómez, soy líder de la comunidad indígena Cerro Postí. Estamos cumpliendo 25 años de existencia en nuestra comunidad. Cuando yo tenía 23 años yo llegué acá, no había mucha gente, era un yuyal, ¿verdad? Era comunidad indígena y no pensaba que íbamos a tener muchos indígenas. Ocurrió el actiempo, ojo ese actiempo, ojo esa la indígena un huajé, un huajé, un huajé, un huajé allá. Entonces orero pensaba, pero, ¿qué pasa en este momento? ¿Por qué está saliendo indígena de su hábitat hacia la ciudad, verdad? Sin saber nada, ¿verdad? De vivir en una ciudad grande como la Asunción, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sabía hablar el castellano, ¿verdad? Anteriormente vivíamos muy bien cuando había muchos montes, ¿verdad? Entraron los grandes empresarios, echaron muchos montes alrededor de la comunidad, ¿verdad? Estaron huajé a pesar de la capital, ¿verdad? Si es que vamos a conformar una comunidad, entonces primeramente tenemos que iniciar una escuelita, ¿verdad? Nuestra preocupación era cuando era eso, salir la gente, las personas indígenas en la ciudad, sin conocimiento y sin preparación, ¿verdad? Eso era nuestro riego y el quebranto que teníamos, ¿verdad? Jaupero, bueno, nací en la escuelita, teníamos aquel entonces 11 niños, nada más. Cumpliendo sexto grado, aquellos que entraron por primera vez en la escuela acá, con esos 11 alumnos, llegaron a culminar su sexto grado. Jaupero, sexto grado, aprendo, recogí, mauré, la enseñanza allá. Jaupero, mundo, escuela, okabe. Jaupero, escuela, okabe, la sufría la discriminación. Dos semanas, ojo, la hicatría, ojo, y la adolescente. Entonces, nosotros no podemos seguir en ese colegio, ¿por qué? Porque la discriminación es formante de ella. Entonces, 11, ese Jaupero, pues, deja el omitame, pero bueno, vamos a crear la escuela de Jaupero, la solicitud en el MEC, y que ellos reconocen, y vamos a trabajar, formante de ella, la siguiente escuela. Y vamos a demostrar a la gente, ciudadanía paraguaya, ya es un seno, que discriminación de esa hija, no es buena discriminación. Entonces, vamos a agarrar alumnos, no indígenas. Y en esa práctica, para que la ciudadanía, en general, sepa cómo tenemos que convivir, porque ya no necesitan cosas bilingües, ya no necesitan pluriculturales. Entonces, vamos a demostrar a ellos. Yo les dije, ¿verdad? Entonces, hoy en día, tenemos, la comunidad ya tiene su personalidad jurídica, la escuela tiene más de 300 alumnos, desde jardín hasta chillerato. Pero a pesar de que estamos en la ciudad, también nunca nosotros dejamos de ser indígenas. Somos indígenas, tratamos de ser indígenas, llevando adelante siempre nuestra cultura, el costumbre, nuestro idioma, y muchas otras cosas como indígenas. Seguimos. Somos indígenas y eso yo creo que tenemos que llevar hasta la muerte. ¿Otra cosa te gustaría contarnos? Ojalá, ahora, ahora trabajo, ahora como recicladores, me metieron en reciclaje, pero ahora, pues, algunos, yo ahora regalaron, se enteré a esa calle, pero llevé la moneda, para mí. Y yo, porque ahora, era un papón de esta mente, los reciclaje, la cariño. Y yo, me la he hecho hipotáico a la gente, porque de ahí, le he acueras, y yo, 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 yo,